Las campañas electorales, una demostración de quién tiene más recurso para alcanzar el poder a través del puesto al que se aspira. Pero lo que no queda claro es de dónde provienen todos esos fondos. Los políticos alegan que de recaudaciones, otros del Estado, mientras unos dicen que del narcotráfico. En los últimos años, la República Dominicana viene sufriendo los estragos que deja cada día el ciclón permanente de sangre, violencia, crimen organizado y delincuencia proveniente del narcotráfico, encontrándose la raíz en la sociedad y en los mismos partidos políticos. El narcotráfico es un poder muy fuerte. Ese sector está demasiado organizado, demasiado preparado. Es muy difícil tú identificar qué dinero viene de ahí o no, o quién está en eso o no, porque no hay una contabilidad. Ahora bien, todo se sabe. El más reciente caso que lo demuestra es el apresamiento del pedido en extradición Oscar Ezequiel Rodríguez, quien dirigía un movimiento político de apoyo al candidato presidencial Hipólito Mejía, donde el compañero de boleta de este dijo desconocer la situación delictiva de Rodríguez, quien también aportó a la campaña electoral de Leonel Fernández en el 2004 con medio millón de pesos. Uno de los problemas más graves del narcotráfico o involucrarse en el narcotráfico en los partidos políticos es el tema de que no contamos con una ley de partido en la República Dominicana, de que los partidos políticos no están regulados en estos momentos. Si asistiera a esa ley de partido político, la historia fuera otra. ¿Por qué? Porque esa ley le va a exigir a los partidos políticos que rindan cuenta. Lo que no se explica es por qué este narcotraficante pedido en extradición en 2009 estuvo preso ese mismo año y fue puesto en libertad por la Suprema Corte de Justicia, teniendo Oscar Ezequiel un expediente delictivo abierto. Otro de los casos de narcotráfico vinculado con la política que han dejado huellas en nuestra sociedad fue el del periodista romanense José Silvestre, asesinado luego de denunciar que el traficante de estupefacientes Toño Leña le facilitó 4.7 millones de pesos a un funcionario del gobierno. Pero el que rompió los límites de infiltración, según los destapes del caso, fue José David Figuero Agosto, quien contaba con una amplia red integrada por políticos y militares, donde hasta la mano derecha del presidente Fernández cantó en este combo. Probablemente en los partidos políticos ha penetrado siempre el narcotráfico, el financiamiento por parte de ellos, es cuestión de responsabilidad de los mismos partidos y de los mismos candidatos, evaluar cada vez que le llega a una persona a apoyarlo, cuando ven a una persona complaciente querer dar dinero a una campaña, deben investigarlo. Lo lamentable de eso es que cuando penetran, el compromiso es muy fuerte cuando se está en el poder. El exministro de las Fuerzas Armadas, Manuel de Jesús Florentino y Florentino, que según cables de Wikileaks, el embajador estadounidense Hans Hertel, planteó en el 2006 al presidente Fernández que a este se le vinculaba con el narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo. Los estamentos militares y la policía que tenemos, que no es una policía prueba en estos momentos, es una policía que ha sido bastante cuestionado, estamentos militares que han sido bastante cuestionados, especialmente por la involucración, el involucramiento que hay en estos momentos, tanto del sector del narcotráfico como los sectores militares y policiales en la República Dominicana. ¿Influyen los bajos sueldos de los policías? Yo entiendo que sí, de los policías y de los militares, yo entiendo que eso es una de las situaciones que hay que resolver en estos momentos, en estos momentos la baja calidad de vida que tienen los militares y los policías en la República Dominicana, arreglarle su salario, buscarle mejores calidad de vida, eso influye, claro, y especializarlo, tratar de tener una policía especializada y sobre todas las cosas, hacerle saber que hay sanciones. Diputados, senadores, jueces, militares, aspirantes que solo se quedaron como candidatos y hasta presidentes, han sido vinculados con grandes redes de narcotraficantes. Recordemos el caso de Arturo del Tiempo, quien fue visto en más de una ocasión junto al presidente Leónel Fernández. Y es que el problema no es solo del ámbito político, sino también judicial, pues hace unos días fue publicada una información en la prensa donde especificaba que en el Departamento Judicial de San Juan de la Maguana hay 245 prófugos, entre ellos 128 por tráfico y consumo de drogas. En la misma información, dice que la mayoría de estos individuos, los jueces, les cambiaron la prisión por pago de fianza y visitas periódicas, pero como toda ave encerrada que se le da libertad, jamás ni nunca volvieron a su jaula. Entonces, de nada vale la captura si no contamos con un sistema judicial y carcelario eficiente para aplicar la ley a cada uno de los ciudadanos sin preferencias ni favoritismos. Lamentablemente la impunidad que hay en el país y la complicidad, ahora mismo hay una complicidad muy fuerte y el proteccionismo, esos funcionarios que han sido denunciados y esos militares, no les pasa nada, ¿por qué? Porque están protegidos y al estar protegidos la ley no le cae encima, ¿por qué? Porque gozan de una impunidad, de un ministerio público, muchas veces que depende del poder ejecutivo y por lo tanto se trazan líneas de no tocar a esa persona. La verdad es que el afán de poder y la avaricia rompen los escrúpulos de los políticos y para ellos solo vale el dicho el fin justifica los medios. Esa es toda la verdad. ¡Gracias!